En este vídeo os mostramos tres funciones especiales que puede incluir vuestro polímetro. Aquí tenemos la función Live. Si la seleccionamos y tocamos con una sonda un cable con tensión, el polímetro emitirá un pitido y nos mostrará la señal de cable vivo o con tensión. Es una comprobación de seguridad antes de manipular un enchufe, pero también nos sirve para identificar el neutro de una instalación, ya que el cable neutro no tiene tensión y el polímetro no emite señal cuando lo tocamos. Con la función NCV podemos comprobar a distancia la existencia de una tensión eléctrica. Y por último, esta función nos permite medir la frecuencia de una corriente alterna y el ciclo de trabajo. Aquí estamos midiendo frecuencia. Fijaos en este símbolo de aquí. La frecuencia se mide en hercios y en Europa la frecuencia de la red eléctrica es de 50 hercios y en América suele ser de 60 hercios. Pulsando este botón en la misma función del polímetro, medimos el ciclo de trabajo de la corriente. El ciclo de trabajo para una onda senoidal es del 50%. El ciclo de trabajo es la parte positiva de una onda. Un ciclo de trabajo del 50% indica que la mitad de la señal está en la parte positiva y la otra mitad en la parte negativa. Un ciclo de trabajo del 70% tendrá un 70% de la señal en la parte positiva y un 30% en la negativa. En pantalla podéis ver un par de ejemplos de diferentes ciclos de trabajo. Lo normal en la red eléctrica será un ciclo de trabajo del 50%. Un ciclo de trabajo del 50%. ¡Gracias!